Pues atención, papa Porque viene la ruleta especial Pero la más especial de todas La que hay que hacer así Placa, uy, no, esta, a ver 38 ruletas más esta 39 Muchas cosas atoradas estoy viendo Ah, ya decía yo Ya decía yo que muchas cosas estaba Muchas cosas atoradas estaba viendo, papa El metro ese Lo tengo No, no lo tengo el metro No lo tenía Ese es rarito, tío No, el traje de pollo, tío Quiero el traje de pollo Yo quería el traje de pollo Este se lo tengo Pero si ese lo tengo Ah, lo tenía? Mierda Y me pone que no Vale Maserat y GTs Pero si hay muchas veces que tengo coches y no me deja venderlos, tío Vale, ese Ferrari lo tengo también ¿Has visto los dos Ferrari? Que han salido ahí en la pantalla Los dos son iguales, macho Igualito El 458S y el 458S Han estado a punto de tocarte dos a la vez ¿Te imaginas? Hubiera sido la risa, tío Apago el directo Le pego una patada al ordenador Y lo quemo, tío Va Otra ruletita más Pero si ese Ferrari lo tenía ¿Qué está pasando? No me está diciendo de vender los coches repetidos No Mira, el MX5 de 2013 Este coche lo tengo Ah, vale Pero si a lo mejor no lo tenía Y estoy aquí hablando de más Soy un Bocas Amarillo, amarillo Amarillo Mil hay por ahí No 200 Bueno, bueno, bueno Bueno, a ver Dos mierdas y una bien Vamos para allá Como os gustan las ruletitas, eh Como os gustan las ruletitas Ahí estamos Ahí estamos Bueno, la chaquetita La chaquetita La chaquetita Nada más que dan este dinero por este coche Eh, eh Ya ves, tío Encima lo tenía repetido Sí Maldita sea Vale, un Force Edition Un Viper Perfecto El Viper Y este Force Edition también los tengo A ver, mira ¿Garaje? Pero el Viper no me da mentirlo Pues no lo tendrás, tío ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Dos años, papá! ¡Dos años! ¡Queriendo el traje de pollo! ¡Dos años, tío! ¡Queriendo el traje de pollo! ¡Por fin me toca, tío! A mí también me tocó en ruleta, tío ¡Ya puedo mandar el vídeo a la mierda! ¡Ya puedo mandar el directo a tomar por culo! ¡Que no me vas a ir nada mejor que esto, tío! ¡Increíble! ¡Loba! ¡Loba! ¡Que me ha tocado! ¡Ven aquí! ¡Celébralo conmigo! ¡Ay! Se ha quejado ¡No le gusta! ¡No le gusta el traje de pollo! ¡Loba conmigo, Lobby! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me va a tocar el trajecito de pollo! ¡Después de dos años! ¡Hostia! Vale, sigo con la ruleta ¡Verdad, sí! ¡Que te quedan todavía un montón, tío! ¡A ver! 180 Y un Challenger El Challenger creo que no lo tenía, ¿no? No Pues me están tocando muchos coches que... Claro, es que me he guardado muchas ruletas, tío ¡Ese! ¡No! 5.000, no me des Vaya mierda de tirada, la verdad Esa sí Esa flojita Sí Uy, estoy viendo ahí... Estoy viendo ahí un Paganizón... No, no, no 370 Z, ¿eh? Si te lo dieran de verdad, no te quejabas, tío No No me quejaba... Ah, vale, sí, sí me lo dejaba Anda, está RP, tío Claro, claro Vale Uy, el Porsche ese, qué goloso El M3, este, lo tengo Ah, carajo El Porsche este que... Dime, dime Está bien la opción esta que deje venderlo, tío ¡Eh! El Porsche ese, creo que no lo tengo Y me mola mucho Es el GT2 ¡Sí! No lo tengo Es que tengo tanta cantidad de coches, tío Y mira que... Quité lo repetido El Ariel Nomad, tío El Ariel Nomad, lo... No lo tenías tampoco Pero si lo tengo, RP, papá Ahora le he echado un vistazo A ver si sí o si no 300.000 pavos ¡300.000 pavos! ¡Hotia! 475 y un fiesta de RS, tío Anda que... Sí, sí, sí La verdad es que esta tirada parece que no Pero poca tontería Que la semana pasada ya tenía 13 millones Y esta semana solo con ruletas tengo 23, eh Es que cunde Vamos a parar un momento Vamos a parar un momento Y vamos a ver lo de los coches Ahí está Una donación de... Sear Dark Master De... De no sé cuánto CLP CLP, ¿qué moneda es, papá? Yo qué sé, tío Pues muchas gracias Y me dice Calvo Boomer ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Sí, Dark Master Eso eran nombres de Boomer, eh También Vale, 500 Tengo 509 coches, papá ¿Cuál le he dicho? El Nissan, ¿no? No, el Nissan no El... El... Por ejemplo, el Dodge El... El Viper Es un peso chileno, tío Amigo ¿No ves? Ah, ¿me han dado? ¿Este nuevo? ¿O cuál me ha tocado? Te ha tocado el SRT10 Antes Ese te ha tocado Además pone nuevo No lo ha... No lo ha usado Este me ha tocado Pero si este ya lo tenía, tío Pues... Tendría otro que te creías que era ese No, porque yo... Yo tengo estos dos Y también tenía el otro Ah, bueno A lo mejor tenía este No sé Puede ser Te ha tocado el de arriba, el rojo Este rojo de arriba, ¿no? El de 2008, sí ¿Te acuerdas? ¿De este, papá? Qué pasada Sí No, de este ¿O no? Era, fue ese ¿Cuál no? Primero fue este Y después fue este El Demon Sí Uno lo daban con la prueba esa de Drift, ¿no? Muchas gracias a Moisés Por ese pavo De donación De donación No por ese pavo Moisés es un pavo ahora Vamos a ver Ruletitas, papá ¿Esta ruleta? ¡Echala! Uy, un blanco Ya, pero, pero, eh Ha seguido, ¿sabes? Ha sido como No, no El murciélago no te va a tocar Te va a tocar Ya te ha tocado Ya te ha tocado Te ha dado cuenta Te ha dado cuenta Ha hecho plin, plin Y ha seguido Rodando la tercera Como diciendo No, no El murciélago no Esto tiene truco Tiene truco Qué cabrones, ¿eh? Venga, vamos 21 tiradas Todavía El malo Malo, ese Ese coche no es bueno No, no No es malo Me cago en la madre Lo parió 45.000 Y me podía haber tocado El Lamborghini, tío Iba a decir Ferrari Imagínate Un vulcán Ahí, se ha pasado Se ha pasado Ahí está Bueno, ese El Nova Sí, este lo tengo Pero dan bastante pasta por él Si lo que yo quiero conseguir Son coches ¡Oh! ¡Ole! ¡Oh! ¡Hola, tío! ¿Pero esto qué es? 800.000 pavos Y espérate Casi un millón de pavos La ruleta, tío No, casi un millón no No, no, pasado Tío, pasado Calla, calla Es que lo de contar Yo matemáticas las suspendí, papá Sí, lo sé ¿Lo sabes, no? Los capones me los daba mi padre Cuando suspendía Vale El Morgan este Lo tengo Uy, ese Mercedes Es muy bonito Pero no Muy bonito Pero no Bueno, no sale Bueno Oye, no va mal Con la arbrecita de hoy No, no, no No voy nada mal No voy nada mal La verdad Vale Vamos a darle brío Porque esto ya está Ese McLaren que había ahí, tío Hay un millón Hay un millón No Son 400.000 El Falcon este sale por castigo, tío Mira Pum Y pum Los dos Vale, vamos La ruleta ha sido un poco caca Bueno, pero no te está saliendo mucha ropita y eso, eh Ojo con el Subaru He visto un Subaru Moradito He visto ese Subaru Bueno Bueno, tampoco me voy a quejar si me toco uno Lumicraft Y también puedo venderlo por 175.000 pavos, tío Ya, está bien, tío Claro ¡Hombre! Este sí que le Este sí que no le diría que no, ¿sabes? Lo voy a tener en el garaje Lo sé, lo sé Yo tampoco, ¿sabes? Ya, ya Lo sé, lo sé Pero creo que este ni a ninguno De los que hay A no ser que sea un... ¡Uuuh! ¡Ay! Tío De 5.000 a 400.000, eh Ya me jode Ya me jode Vaya a cambio Ya me jode, tío Vaya a cambio Mmm... 500.000 ¡Uy! ¡Pasan! ¡Pero me he tocado para unos zapatos, tío! ¡Qué guapa que va a ir la rubia, colega! Un calado en canela Increíble, tío La verdad es que... Son increíbles esos zapatos La verdad es que... Lo mejor de estas ruletas Esos zapatos Eh... Jaguar Jaguar este lo tengo repetido Anda, coño Bueno, 50.000 pavos No está mal No está mal, no está mal Ya tenemos 26 millones, eh Joder, ¿cómo se pasa? ¡Ay! Mierda Camiseta de unicornio Espera, papá Espera Esa es la que llevas puesta Espérate un momento No es parecida Espérate un momento ¿Por qué tengo que hacer coche abandonado? ¿What? Coño Si yo... No lo has recogido, tío Todos Yo tengo todos los coches abandonados Porque... Es un Subaru Un Subaru Bueno, esto... Esto lo veremos en... Es un Subaru En un tiempo Mira, por ejemplo Vamos aquí Que... Hay una cosa, papá Que... Me ha tocado el pechito Y todavía no lo hemos hecho ¿Qué cosa? Coleccionita de autos Hay una cosa que no he hecho, tío Muy importante Comprar esta casa Y ya de paso Y ya de paso, papá Gracias, Ricardo Por esa donación Un saludito Brastercito de TPerú El traje de... Voy a decir una cosa Que no está muy bien dicha Pero no es un traje de pollo Es un traje de polla Sí La verdad que... La verdad que sí Mira qué culito Ay, Dios mío Toma, hay un bigote rojo Coño, le has metido bigote Le has metido bigote, tío Pues que sí Le has arreglado a la publica Le he arreglado a la potato Se llama potato Pero es que cada vez que me meto en el Forza Welcome back, potato ¿No ves? De acuerdo en potato Bueno, tres ruletas normales Vamos a tirar las tres ruletas normales Y después las otras Pero estas las vamos a tirar así Venga, dos mil Y nos vamos a forrar Oh, bueno Hostia, no te quejes, tío Bueno, bueno Y no lo tenía, ¿eh? ¡Oh, pero bueno! Ah, eso sí lo tenía Eso sí lo tenía Bueno, nos quedan siete ruletas restantes Vamos con el número siete Empezamos fino, filipino Mira qué pollaza hay ahí, ¿eh? Bueno No está mal Esto se vende barato, la verdad 137.000 Bueno, no, no están baratos como yo pensaba, ¿eh? No están baratos No están baratos, sí Está bien Me pensaba yo que era más barato Ahí está, tío ¿Ese lo tiene? El post carrera, sí Ah Pero es caro de cojones, ¿eh? Sí Vale Perfecto 20.000 Un 911 GT3 RS Y 5.000 El GT3 RS Creo que lo tenía Creo Vamos a ver Vamos a ver Pues no, no lo tenía No, no lo tenía Tres ruletas restantes Bueno, no está mal Bueno, bueno Ahí está, ahí está Donación de Matías Que dice te quiero Yo también a ti, Matías Mándame una solicitud al Tinder, loco Vamos a seguir Quedan tres ruletas Esta es la tercera Uf, uf, uf Uy, esta es caquita, ¿eh? Esta es caquita Vamos a ver la siguiente No te pases Se ha pasado ahí Bueno, ese más o menos A ver, sí Y nos queda Una tirada restante ¿Papá? Venga, está la buena Está la buena ¿Qué crees que va a tocar Antes de tirar ¿Qué crees que va a tocar? Pues un coche Una ropita Y dinerito poco Coche bueno Una ropita Yo creo que va a ser Yo creo que va a ser Un coche Y dos dineros Venga Vamos a ver Ni pa' ti Ni pa' mí Hacemos triplete Hacemos triplete El GT3 No lo tengo Pues se ha acabado Bueno, no está mal No, no No te creas que me han decepcionado Mucho las ruletas, ¿eh? Me ha molado Me ha molado Te ha llevado una pasta, tío No sé cómo ha empezado Pero te ha llevado una pasta, tío Ya tienes 26 Pues hace cuatro días Tenía 13 millones Que está bien Que está bien En el último directo Tenías 13 Sí, sí, sí